jugar a juan soto en el invierno en república dominicana así es soto es visto en el estadio quisqueya en la república dominicana vistiendo el uniforme de los tigres del isey equipo al cual pertenece así es señores gracias a ustedes por estar ahí con nosotros encima de parte nuestra un fuerte abrazo que dios les bendiga a ustedes y a los suyos también juan soto pues se encuentra aprovechando sus vacaciones para visitar su natal república dominicana el jardinero derecho de los padres de san diego en las grandes ligas fue captado en el estadio de los tigres del isey durante uno de los juegos de la temporada regular de la liga dominicana del béisbol será que ese es esta una señal de que jugará en el béisbol de la república dominicana en este invierno pues señores los tigres del isey tuvieron un invitado especial durante la serie ante las águilas sibaeñas y se dio cita en este como decía soto para presenciar el encuentro allí desde el dogado pues el jardinero estuvo allí con el equipo al que pertenece en la república dominicana e inclusive portó el jersey de la novena para brindar su apoyo en el que es uno de los duelos más intensos de este circuito que es pues como decíamos águilas sibaeñas tigres del isey que son los eternos rivales los los juegos que más atención con citan en la república dominicana pues la presencia de juan soto en el play de y en la y de esta manera pues se dio dio paso a especulaciones sobre si jugará en la liga dominicana de béisbol este invierno sin embargo al momento no se ha hablado de que esto pueda suceder y nick de que haya posibilidades de ello juan soto pues llegó hasta la serie de campeonato de la liga nacional con los padres de san diego y cayeron ante los philips de filadelfia la temporada de 2022 de las grandes ligas de la cual disputó tanto con los nacionales de washington como con los padres de san diego equipo este que apropie por cierto de juan soto pues van dicen los padres de san diego a propósito de juan soto que ellos ellos dice ella y briller que es el gerente del equipo dice que ellos y el representante de juan soto que es scott boras van a ponerse a hablar de qué es lo que pretende juan soto económicamente hablando para ver si pueden hacerle una extensión de contrato así andan las cosas alrededor de juan soto los tigres del isey los padres de san diego y nación mvp a ustedes señores las gracias por estar ahí con nosotros decimos de parte no es un fuerte abrazo que dios les bendiga mi gente